Como ustedes saben, ayer por la mañana me aislé junto con toda mi familia porque María Fernanda, mi señora, dio COVID positivo. Hasta ahora de grupo familiar el único que se despertó con síntomas hoy muy temprano fui yo, con un poco de refrío, de dolor de cabeza, de cansancio, que me hizo P, lógicamente, de manera temprana, me dio positivo. Así que, bueno, nos toca por delante un tiempo donde tendremos que dedicarnos a atravesar este momento con la atención necesaria, de la mejor manera, y tratar de sobrellevarlo lo mejor posible. Estoy seguro que va a ser así. Lo importante es que Fernanda ya no tiene síntomas complicados, más bien son muy leves. Y, bueno, cuando esto pase volveremos físicamente a nuestros lugares de trabajo para seguir trabajando en esto que tanto nos apasiona, como es la actividad municipal. Y, mientras tanto, en la medida que podamos y nos deje el COVID, iremos atendiendo algunas cosas a través de la tecnología que hoy tenemos, que es a través de la videoconferencia. Aprovecho mucho también para agradecer de todo corazón los mensajes de preocupación y de deseos de recuperación. Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Estoy seguro que va a ser así.